Según las vacunas que vamos recibiendo, va a buen ritmo, pero lógicamente el problema que tenemos es que recibimos menos vacunas de las que deberíamos tener en la situación actual y, sobre todo, con una quinta ola desbocada en el crecimiento del número de casos. Ahora mismo aproximadamente tendremos el 73% de la población de la Comunidad de Madrid con primera dosis y aproximadamente creo que es un 54% está con pauta completa. Lo que está claro es que no es suficiente porque si uno valora tal y como se está comportando esta variante delta en nuestra comunidad y ahora tendremos una incidencia acumulada de 452 casos, de incidencia acumulada a 14 días y 289 a 7 días, lo cual indica que vamos a continuar en esa tendencia ascendente. Lógicamente, vender mensajes emocionalmente positivos con respecto a lo que estamos viviendo no es bueno para la población, puesto que hace que se relajen muchas veces esas medidas.